En la sesión de este martes vimos como los títulos de Repsol perforaban la zona de soporte de corto plazo de los 11,70€, nivel que se corresponde con una pequeña línea clavicular de una potencial formación de implicaciones bajistas en cabeza y hombros. Si esta figura se terminara cumpliendo, lo cierto es que podría llevar al precio hacia la zona de soporte que presenta en el entorno de los 11€, la base del impecable canal alcista, por lo que se está desplazando el título desde principios de año. Evidentemente no sabemos si que hará hasta ahí, pues si el precio conseguirá recuperar con fuerza la zona de los 11,70€, la pauta correctiva de corto plazo podría fallar. Pero lo que sí que sabemos es que en teoría cualquier caída que acerque en el futuro al título a la base del canal alcista, se debería interpretar como una oportunidad para subirse al tren de las compras. Al fin y al cabo, los mínimos y máximos continúan siendo crecientes y así solo cabe seguir haciendo una cosa, subir.